Hoy nos solemos pasar sin internet, pero con el nuevo traje que se transforma a un personaje muy parecido al de Goku Super Saiyajin. ¿Será que nuestros oponentes nos van a hacer emote o nos harán la migración? Pero antes de comenzar, dejen su like a este video y todo el mundo suscríbase al canal ahorita mismo, porque próximamente voy a regalar 10 de estos épicos trajes en mi Instagram. Vale chicos, ahorita mismo me encuentro con mi compañero de equipo que nos va a ayudar a hacer este reto bastante épico. ¿Cómo estás peluca? ¿Estás preparado o qué? Bueno, estoy al 100 y emocionado mi hermano para ver cómo reacciona la gente cuando vea el nuevo traje, Loki. Está buenísimo, y también nos vamos a transformar en la partida. Así que bueno, vámonos de una vez a la partida para ver con qué nos encontramos. ¿Con dúos humildes o dúos que nos van a toxiquear al máximo? Bueno bro, primero troleito o nos quedamos quietitos sin internet hermano. Vale, vale, perfecto, sí, sí. Sí, yo creo que nos vamos a quedar sin internet, pero transformados loco, ¿eh? Transformamos a la cuenta de 3, ¿eh? Vamos a empezar fuerte este video. A la cuenta de 3, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1. Ahora transformate. ¡Vamos loco! ¡A la bestia! Te mataron, te mataron. A ver, ¿será que a mí también me van a matar? ¡Ojo! ¡Su compañero me está protegiendo! Me está protegiendo, ¿eh? Pero él... ¡No! Él no lo... Igualmente le valió, loco. Están pegando entre ellos. Nos reventó la cabeza. O sea, ni porque nos quedamos quietos. A ver, bueno, bueno. Vamos a ver, loco. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a hacer el emote de dúo, loco. ¡Ah, sí, es cierto! A ver, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Quién lo hace? Métete, métete. Ah, ok, ok, ok. ¡Hola, bestia! Nunca lo han hecho en la partida. ¡Qué épico está ahí! ¡Mira, mira! El otro nos quiere matar, ¿eh? ¡Oh! No puede ser, loco. Y le quiere hacer el emote. ¡Ah! ¡Ah, sí, hermano! ¡No! ¡Ese loco se pasa, eh! ¡Mira! ¡A la bestia, crack! No, parece que le tenemos que dar una lección, ¿eh? Pero vamos a aguantar un poquito más. ¿Qué? ¿Se le damos ahorita la lección o nos aguantamos otra ronda más, loco? Le aguantémosle una ronda más, bro. Para... Dale, 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 dale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos parados o qué hacemos? Sí, sí, vamos a quedarnos parados de una. Uy, es que este emote... Uy, ¿y ese emote, crack? Ese yo no lo he visto, ¿eh? ¡No te pase, bro! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, le estás haciendo emote insano! ¡Uy, ahora el otro! ¡Uy, lo ves! Pero ese loco se mueve raro, ¿viste? Sí, sí, sí. Viste como que tiene el internet. Como que no sé si es el internet o es... O es un hacker completo ese loco, ¿eh? No, crack, ya desde ahorita yo digo que ya nos paremos duro porque si no nos van a ganar, ¿eh? Desde ahorita, desde ahorita. Sí, yo voy a darle un poquito de chupar a ti. Dale, dale. Dejad si le puedo dar al de ahí. Ok. Se quedó sin internet, ¿eh? Este anda como bugueado. Lo voy a matar. Piso uno. Mátate al otro, mátate al otro, loco. El otro es el más tóxico. ¡Uy, estaba tocadísimo! ¡A la bestia! A ver, mira, mira, lo estás rematando, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Al parecer, loco, esos compas no nos perdonaron la vida, ni una ronda. Mejor a darles ahora sí la lección, mi bro. Ahora sí, vamos a dar la lección. ¿Bocú hace Dios? ¡A la bestia, crack! El traje está bien insano. ¿Qué opinas de este traje, loco? Bro, parece Goku. Te lo juro, hermano. Es la transformación del Super Saiyajin. Cuidado que te cayeron los dos, cuidado que te cayeron los dos. Buenísima. ¡Uy! Sí, a uno, sí, a uno. Y para el piso lo mandamos. Y ahora eres súper veloz, hermano. Ok. Buenísima. Piso uno, vamos por el otro. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso es bien, loco. Y vamos a hacer el emote de dúo. A ver, ahorita, ahorita yo digo que lo hagamos, ¿eh? Quedémonos sin internet ya que los logramos empatar. Vamos a hacerle el emote a ver cómo reaccionan, loco. Ahorita abajo, ahorita abajo. Vamos a ver, vamos a ver. 20, 20, 20. Perfecto, perfecto. A ver. Ahí estamos. Vamos a repetirlo muchas veces hasta que vengan, ¿eh? Porque yo creo que ya nos tienen miedo y nos están viniendo. A ver, ahí estamos. Ok. Buah, eso es como la fusión, bro. Es la fusión de Vegeta con Goku. Y mira, nos tuvieron miedo, loco. Ya nos vienen ruchando como al inicio. Venían de una y nos querían matar. No tiene caso de rotar a alguien que tiene miedo. Ya nos están viniendo, ¿eh? 5 millones de horas después esperando y nada que vienen, ¿eh? No atacan, no atacan. Tienen miedo. Se han sintiendo el verdadero terror. Ya vienen, ya vienen los dos. Pero igual tenemos pistolita y no nos pueden hacer nada. Mátalo, mátalo, mátalo. Uy. Buena, buena, buena. Con el tiro insano. A ver, a ver, a ver, a ver. Huyo. Ojo. Es el momento. Uy. Uy, buenísimo, hermano. A la bestia, sus tóxicos. No le vamos a dar la partida, ¿eh? Por tóxicos, loco. Si se hubieran eliminado desde el inicio o no nos hubieran matado de esa manera, mi crack, le hubiéramos regalado la partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy tóxicos, loco. Bien. Vamos ya con la final. Maté uno por ahí. Queda este nomás, bro. Le hacemos emotiza, ¿o qué? Vamos a hacer el emotiza, vamos a hacer el emotiza. Usted era el más tóxico. Vamos a hacer el emotiza, vamos a hacer el emotiza. Ok. Vamos a hacer el emotiza, vamos a hacer el emotiza. Mátalo, 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 mátalo. Vamos, loco. Qué buena. Ok, mis crack, nos encontramos en la segunda partida. Y ojo con... Porque los enemigos se ve que sí son... No sé cómo te diría, ¿eh? Tessnino, ¿sí? Tessnino. ¡Ojo! ¿Cómo nos mataron al mismo tiempo? Son hackers. ¡A la bestia! Vale, vale. No sé qué hicieron ahí, loco. ¿Qué, andan sincronizados? ¿Acaso son locos? ¿O por qué no mataron de un solo tiro, eh? Ni siquiera la fallaron, loco. Encuentro esto misterioso. A ver, a ver, vamos. ¿Transformamos o qué? Sí, transformémonos, transformémonos. Tres, dos, uno, ahora. ¡Vamos! Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, esta vez ya no nos mataron, ¿eh? Un Kamehá, un Kamehá, bro, un Kamehá. A ver, un Kamehá, un Kamehá, un Kamehá, un Kamehá. ¡Kamehá! ¡Kamehá! Igual no nos están haciendo nada, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Únete, únete. Ah, dale, 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 dale. Se quedaron flipando completamente. Están flipando en colores, tío. ¡Histia, loco! A ver, unámonos de nuevo. ¿Y ellos no se pueden unir a nuestros emotes? No, porque es un enemigo, loco. No te la puedo creer, loco. Y ahora, ¿qué hacemos? No se puede unir, a ver. Ya sé, yo me mato a uno y tú mátate al otro en la cabeza, ¿eh? ¡Nuuu! Ok, ok. Sí, 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 sí. ¿Y al de la izquierda, tú? ¡Hazte el emotes, únete, 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 únete! ¡Bestia, loco! Ahora nosotros somos los tóxicos, ¿eh? Resultamos en tóxicos. Me siento muy malvado en este momento. ¡Bestia, loco! Yo también me siento mal de hacer eso. Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Y ahorita nos quedamos quietos de nuevo, ¿eh? Mira, agarran un MP40, ¿eh? Se vi que vienen agresivos. A ver, a ver. Ya me vine acá. Ok, 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 ok. Sí, sí, vienen agresivos, ¿eh? ¡Dale, únete, 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 a ver qué pasa! ¡Bestia, loco! ¿Qué hay? Sí, vienen agresivos. ¡Luku! ¡Eh, pero qué agresividad, hermano! ¡Que cayeron los dos, hermano! A ver, y no hacen emotes, ¿eh? Se quedaron nomás ahí. Creo que es momento de mostrar el chupapi moñeño, ¿eh? Sí, yo creo. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hagámoslo! ¡A la bestia, eh! Te mataron de una. ¡Oh! Ahí estamos. ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Bien, loco! Bueno, al parecer estos de aquí, loco, no nos hicieron emotes. No sé qué pasó ahí. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer algo, loco. Vamos a jugar en control total y a ver si cuando nos maten nos hacen emotes. A ver. Ok. Vale, ya me puse control total yo. ¡Viste, loco! Están pegando durísimo, loco. A ver, a ver si le puedo dar en la cabeza. ¡Oh, la bestia! ¡Con control total! A ver, a ver, vamos a ver si puedo darle control total. ¡Oh! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¡Quiero huir! ¡Quiero huir! ¡Vistia! ¿Por qué se fue para la zona? No, está sin internet. ¡No! Pero se fue sin... Se quedó sin internet. Está rarísimo ese loco. Vamos, 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 vamos. Dale, mátalos, mátalos, crack. ¡Oh! Y me mató el otro. Me maté uno, pero me mató el otro. Dale, mátalo, mátalo, crack. Cuidado. ¡Buenísima! Eh, pero se muere re raro. O en mi celular que está tamagotchiado. Tira una granadita y ya se muere, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Buenísima! ¡Uh! No te la puedo creer. En mi celular que está tamagotchi. ¡A la bestia, crack! Dale, dale. Se están parando duro, ¿eh? Se está poniendo buena la cosa, loco. A ver, ahorita los voy a... Dale, ahorita vamos a ver cómo se paran con esta arma, ¿eh? ¿Qué arma vas a escoger? La Hoodpecker. ¡No mames, bro! Es que la tenemos también al máximo, ¿eh? Tiene que aprovecharla, crack. ¡Uy! ¡Oh! ¡Le di el tiro manzano en la vida! ¡Uh! Me mató a mí, no puede ser. Mátalo, mátalo, mátalo. Yo confío, yo confío. ¡Uy, se quedó sin internet! ¡Eso me andan lagueados, crack! ¡Bien! Dale, al parecer, el potencial que tiene este traje está buenísimo, ¿eh? Estamos ganando las partidas. Ganando las partidas. Es que andamos en modo Ultra Saiyan, porque tenemos el traje de Goku. Este es Ultra Instinct. ¡Hala! Me la re bien. ¡Eso es peor! ¡Mátatelo, mátatelo! ¡Méstia! ¡Me la piso, loco! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! Tenemos una ronda más y ya, loco, ¿eh? No tenemos... No, no podemos perder, espalda. No podemos perderla. Agarra, agarra, arma, agarra, arma como loco, muy crack. A ver, agarro esto... ¡Jejeje! ¡Me batí a uno! ¡Me batí a uno cayendo! ¡Ujú! ¡Bienísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te respeto, lo loco! ¡Te respeto, lo loco! ¡Bien! ¡Te respeto, loco! Gracias.